La primera guerra mundial La primera guerra mundial Si pensamos que esto se escribió En 1715 A ver que eso está llevando Os he dicho la fecha Es verdad que sea Esperad, el 15 de agosto Perdón, de 1871 1871 Bueno, tampoco varía tanto Siempre es antes de las guerras mundiales La primera guerra mundial Debe provocarse para permitirle Al Illuminati derrocar el poder De los zares En la Rusia Sabéis que mandaban los zares, ¿no? Antes de que hubiera el comunismo, ¿no? Y de fabricación que rural Una fortaleza de comunismo ateísta O sea que Iban a hacer caer El zar de Rusia Para que surgiera Un comunismo Ateísta, sin Dios, por supuesto Las divergencias causadas Por los agentes De los Illuminatis Entre Entre, atención a esto Os dice Quienes provocarían esto Los imperios británicos Y germánicos Fomentar esta guerra Se usarán Al final de la guerra El testamento de comunismo Se construya Y usó para destruir A los otros gobiernos Y para debilitar Las religiones ¿Se cumplió o no se cumplió esto? ¿Cuáles fueron los incitadores De la primera guerra mundial? ¿No fueron ellos Los que aquí describe Estos dos bandos? ¿Pero con una mano negra detrás Con un propósito Para crear un comunismo en Rusia? Pues pasó, ¿eh? Qué casualidades Pasó a la perfección Fijaros La segunda guerra mundial Según esto Es un invento de 1933 De una señora No de un masón En contacto con Lucifer La segunda guerra mundial Debe fomentarse Pero es fuerte Debe fomentarse Estamos hablando Que la están provocando La iban a provocar gente Que se mueren millones de personas Debe fomentarse Aprovechándose De las diferencias Entre los fascistas Y los sionistas políticos ¿Quiénes fueron los fascistas? ¿Quién empezó La segunda guerra mundial? Hitler ¿Fascismo, no? Se añadió Mussolini, ¿no? Fascismo puro Y por el otro lado ¿Por qué se provocó? ¿Cómo subió Hitler al poder? Porque se decía Que los judíos Habían llevado la economía De la Alemania ¿A dónde? Al Garete Y que ellos eran los causantes De esta situación maldita Que estaban atravesando Por eso se decidió matar Hasta 6 millones de judíos Como si ellos realmente La muchedumbre Fueran los culpables De todo esto Aunque es cierto Que muchos de ellos Utilizaban el dinero ¿Y de qué modos, no? Pues qué casualidad Esperaros No termino aquí Esta guerra debe provocarse Para que el nazismo Se destruya Y que el sionismo político Es muy bien bastante Para instituir Un estado soberano De Israel en Palestina La segunda guerra mundial Se iba a crear Porque como los judíos Iban a recibir A base de bien ¿Qué se pediría Para los pobres judíos? Que tuvieran una nación ¿Pasó o no pasó esto acaso? ¿Qué nos dice la historia? Pues lo corrobora La perfección ¿Sabes? Se pidió Que los judíos Tuvieran una nación Otra vez Y una resolución Los vamos a poner En la Patagonia Argentina En el quinto pino Del mundo Los judíos ¿De dónde salieron Originalmente? De donde están ahora ¿No? El movimiento sionista Dijo Ahí va a ir Bueno Ya os podéis imaginar quién Pero ellos no Y se pusieron R.Q.R. Tozudos Hasta que al final Por cuestiones políticas Ayudadas por un cierto Señor llamado Rothschild Del cual hablamos muchísimo Y que da mucho que hablar Fue apoyado todo Para que pudiesen volver De donde salieron Palestina Israel Que casualidades Sigue diciendo la carta Durante la segunda guerra Del mundo Comunismo internacional Debe volverse bastante Muy bien Para equilibrar Cristiandad Que se refrenaría Entonces Y se sostendría En jaque Hasta el tiempo Cuando nosotros Lo necesitaríamos Para el cataclismo Social final O sea Que han mantenido El comunismo Ellos mismos Con un objetivo Para algo Que va A suceder Porque el comunismo En Rusia Ha caído Teóricamente Pero sigue siendo Una potencia Totalmente contraria Al mundo occidental Sobre todo Al poderío De Estados Unidos El mundo comunista Yo no sé Si veis esto Que solo son coincidencias Vuelvo a repetir Si alguien ve Que solo son coincidencias Yo debo ver visiones Porque veo demasiadas cosas Y no creo Que sea el único ¿Verdad? Pero hemos hablado De dos guerras mundiales Os he dicho Que la carta Dice que hay Tres guerras mundiales Fijaros La tercera guerra mundial Debe fomentarse Tomando la ventaja De las diferencias Causadas Por los agentes De los iluminatis Entre los sionistas Políticos Y los líderes ¿De dónde? Del mundo Islámico ¡Ay madre! Entonces toda la situación Que está pasando De Al Qaeda Y todo este rollo Que nos están vendiendo Realmente Es que el mundo musulmán Porque sí Ahora le da la gana De rebotarse Contra el mundo cristiano Entre comillas ¿Quién dice que Va a motivar eso Por detrás? Los agentes De los iluminati Que siguen actuando En los dos bandos Como dijimos La semana pasada Para crear la confrontación No estamos viendo El desarrollo A caso de las noticias Diariamente Que nos está poniendo Los pelos de punta Viendo como Se están creando Dos bandos El mundo islámico Contra el mundo sionista De un modo brutal Y que unos apoyan Los comunistas Al mundo islámico Y los otros Los aliados Precisamente Al otro lado A los judíos ¿Qué se está intentando Hacer con esto? Se nos está manipulando A todos A todos A musulmanes A cristianos A judíos A todos Incluso las personas Que dicen Que no creen Absolutamente en nada Porque todos Están siendo víctimas De una manipulación mundial Para conseguir Un objetivo Y creemos Que no va a pasar nada Pues desde el momento Han pasado Las dos guerras mundiales Clavaditas Con los personajes Que describe Yo no veo casualidades En esto Sigue diciendo La guerra debe dirigirse De tal manera Que el islam El mundo árabe Musulmán Y el sionismo político Se destruyan Mutuamente ¿Ya habéis visto documentales De cómo han trabajado juntos En todos los negocios Petrolíferos y demás? ¿No los habéis visto? Pues han pasado por televisión Documentales Así que vale la pena verlos No sé ¿Por qué tienen muchos intereses La familia de Láden En Estados Unidos Con la familia de Láden Los Ládenes son fabricantes De armamento De la familia de Ládenes Y de los clientes De la familia de Ládenes Eran O son socios De Y que también son Los dueños de bancos Y de Pues Ya veis Que las cosas No pasan Porque sí Que los primeros En salir En Estados Unidos Los permitían A hacer huevos Entonces Si los primeros Que pudieran salir En el bar Solo las cambiaban Sí Hay cosas muy curiosas Que pasaron Hay cosas que no cuadran Muy bien Si me permitís Terminamos el tema Y luego si queréis Abrimos un poco Para que al menos Haya suficiente Filmación Que si no Nos quedamos sin Dice Entre tanto Las otras naciones Una vez más Dividido en este problema Luchar al punto De exhaustación Quiero decir Quiero decir Que las demás Naciones Se van a ver Implicadas En el contexto De esta guerra Física Moral Espiritual Y barato Completo Se reprimirán Liberarán A los nihilistas Y los ateos Y nosotros Provocaremos Un cataclismo Social Formidable Que en todo su horror Mostrará claramente A las naciones El efecto De ateísmo Absoluto Origen de salvajismo Del tumulto Más sangriento Entonces Por todas partes Los ciudadanos Obligados a defenderse Contra la minoría Mundial De revolucionarios Ostras Que minoría Exterminarán A esos destructores De civilización Y la multitud Desilusionada Con la cristiandad Cuyos Espíritus Deísticos Quieren de ese momento Estén sin compas O dirección Ansioso De la manifestación Universal De la pura doctrina De Lucifer Sacada finalmente En la vista pública Esta manifestación Será el resultado Del movimiento Reaccionario General Que seguirá La destrucción De la cristiandad Y del ateísmo Los dos conquistaron Y exterminarán Al mismo tiempo O sea que va a salir Un líder absoluto En algún momento Donde La pura doctrina De Lucifer Impere a todos Porque todos La van a aceptar Como ese mesías Que va a terminar Con todo Las tres guerras mundiales Se han ido haciendo Con objetivos Y de momento Las dos primeras Se han cumplido A la perfección ¿Ludáis que la tercera Va a conseguir su objetivo? Vamos a ver profecías Donde precisamente Eso dice que se va a cumplir La tercera va a la vencida La tercera va a la vencida Pero cuidado Estamos hablando De una guerra mundial Como si nada Pero esto quiere decir Que habrá millones De personas muertas Otra vez Y todo Por las gracias De ya veis quién De unos señores Que siguen A un gran dios Llamado Lucifer Es increíble ¿Verdad? Pues Nosotros aún Decimos esto Con un tiempo Para ver si esto Se va a cumplir o no Veremos si hay otras Profecías Que nos hablan De todo esto Pero si alguien cree Que esta carta En verdad no se escribió Yo no sé Qué decirle Pero vamos Ya veis A la perfección Pues quizás Está llegando el momento En que esta tercera Guerra Mundial Se vaya acercando Y solo hace falta Que oyáis los comentarios De los analistas políticos Todo el mundo ve Que la situación Está llegando al límite Y que Todo el mundo Va destinado Parece ser Al cataclismo No para Y Serán los únicos países Añadirse a la fiesta Va a haber más Sabéis Hay profecías Que hablan de todo esto Y no se tratan mucho También las vamos a tratar Pues Añadirse a la fiesta Añadirse a la fiesta Gracias por ver el video.